Música Música Te cantaremos Señor que tenemos que dedicar En Mateo 28, 19 Es su santa palabra de Dios En Mateo 28, 19 Es su santa palabra de Dios Te cantaremos Señor que alabaremos Siempre, siempre en cualquier lugar Te cantaremos Señor que alabaremos Señor Siempre, siempre en cualquier lugar Vaya por camino desvaloso Y oiré Señor, y oiré Aunque vaya por camino desvaloso Y oiré Señor, y oiré Amén 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 Hermanos siervos, hermano pastor Hermanos quienes están acompañando La familiar de los hermanos que van a sumergir en esta mañana hermosa Y a todos los acompañantes En el bendito nombre de nuestro Señor Salvador Buenos días, que Dios les bendiga Esperando pues este día hermoso, tan reflejo Para poder cumplir con el mandato de Dios en esta mañana Más bien quisiera decirle a ustedes Que sea bienvenido a este lugar Donde vamos a estar juntamente Acompañando a nuestros jóvenes Que van a hacer de sumergir en el agua Bienvenidos mis queridos hermanos Y amigos, familiares Y a todos mismos En esta mañana hermosa Muchas gracias Sigamos con el programa Amén Este día está muy bien, lo cierto Que lindo este sol que Dios nos está regalando También vamos a cantar un tanto más Luego vamos a tener mensajes de la palabra de Dios Nuestro hermano pastor Vamos a cantar una en pichua que dice Que es una alabanza muy hermosa Cuando nosotros tenemos que estar aquí Vamos a cantar, a ver Liberación de vida Pilas, pilas, pilas A ver, vamos Un, dos, tres, las palmas Saludos Gloros Estad La Tata ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanos! Salmista igual nos acompaña de la Iglesia, la gloria de Dios de... De Aloe igual muchas gracias por la presencia igual del Ministerio también, muchas gracias. y hermanos y hermanas creo que igual la palabra de dios es tan clara y tan verdad igual no podemos esconder ni tampoco podemos negar de la palabra del señor jesucristo cuando estaba en este mundo igual tenía un profeta llamado juan el bautista hace dos mil veintidós años en ese tiempo estaba igual en este mundo no digamos en este sitio pero en este planeta tierra estaba el juan el bautista y estaba en ese tiempo igual anunciando hablando el reino de dios creo que eso es muy importante conocer cada cristiano cada hombre cada mujer cada joven cada señorita debemos conocer el reino de dios mis hermanas mis hermanos jesucristo igual estaba en este mundo habló del reino de dios para cada hombre cada joven igual que convierta y acepte todas las maravillas de dios mis hermanos mis hermanas quienes honren con su presencia igual estamos para cumplir ese mandato ese decreto hoy en día igual esto no es un mito ni tampoco un cuento ni tampoco no es una tradición no sino que esto es mandato por el mismísimo dios como dice en el libro de mateo 28 19 dice nos recomienda a cada ser humano a cada hombre que conoce la palabra de dios nos dice por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre del padre del hijo del espíritu santo dice nuestro señor jesucristo entonces por ende estamos haciendo esta ordenanza que dios dejó igual a cada cristiano de hoy quienes practicamos las buenas nuevas quienes vivimos en la palabra del señor en mis amadas hermanas y hermanos creo que nos hace entender mucho la palabra de dios cada persona tenemos también igual que cumplir todos los mandatos divinos que él nos dejó ordenando mis hermanos creo que eso nosotros como cristianos como conocedores de la palabra de dios hemos hablado de la palabra hemos predicado de la palabra y por ende los jóvenes quienes asisten a la iglesia guerreros de dios han sido hombres ya selectos y también hombres que también mujer que también ha conocido ha dicho si es verdad yo también quiero hacer esto porque es el mandato divino entonces por ende los jovencitos igual han dicho y han tomado una decisión clara una decisión ya verdadera esto no es solamente por un año dos años sino que esto ya permanece para siempre entonces por ende mis queridos hermanos y amigos quienes honran con su presencia dios es real los mandatos de él son perfectos eso debemos cumplir todos quienes conocemos la palabra del señor y también los que no conocemos la palabra del señor también sería muy importante conocer el reino de los cielos del reino de dios cada persona cada hombre que decide igual está esta ordenanza de bautismo igual deja todo el viejo hombre que ha tenido hoy va a ser una nueva criatura un nuevo hombre yo sé que físicamente no va a ser pero espiritualmente va a tener un cambio renovado va a igual va a dejar todos los paradigmas todas las tradiciones todas las cosas que ha vivido durante niño hasta los 11 años igual hasta 12 años por ende yo he hecho conocer a los jóvenes para ser decidido para estar en el agua para sumergir en el agua ellos han dicho vamos a dejar todas esas cosas por ende ellos han decidido y también hoy queremos cumplir con ese mandato divino que dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros mis amadas hermanas y hermanos creo que igual también agradezco a dios y también a todos ustedes por esta mañana tan bonita dios nos está igual iluminando en cada corazón en cada vida yo sé que estamos pasando momentos críticos igual tenemos nueva enfermedad pero dios nos va a cuidar si es que dios así lo quiere viviremos hasta cuando él quiera pero cuasi dios así no lo quiere igual no podemos hacer nada porque nosotros no somos el dueño de la vida ni tampoco hemos pagado de nuestras vidas y por ende mientras vivamos mientras estemos con vida mientras dios nos preste la vida queremos dar toda honra y toda gloria a ese dios viviente de mi parte mis amadas hermanas y hermanos esto no estamos haciendo la voluntad nuestra ni tampoco porque nosotros queramos sino que estamos cumpliendo los mandatos divinos de lo alto mis queridos hermanos así es que tenemos un trabajo muy importante todos los niños todos los jóvenes todas las señoritas y todos quienes estamos aquí tenemos un trabajo muy importante de anunciar el reino de dios de anunciar la bendita palabra de dios a los vecinos amigos no sea donde quiera nosotros como cristianos tenemos el deber de compartir la palabra del señor eso es muy importante mis queridos hermanos mis queridos jóvenes señoritas ministerio y también los que han venido de tixán igual de las comunidades igual de la pacífica igual también de quito de mi parte mis queridos hermanos solamente tenemos un dios un dios que nos ama un dios que nos protege un dios que nos guía un dios que nos ha hecho muchas cosas y nos va a hacer muchas cosas más mis queridos hermanos que dios los bendiga igual disfrutimos de este este pequeño tiempo para poder igual ya encaminar igual regresar a la casa del señor de mi parte nada más hermanos yo quisiera orar de este tiempo también igual poner en las manos del señor y agradecer y así de esa forma poder iniciar con el mandato que dios igual nos encomendó a cada uno de nosotros amantísimo dios padre bueno padre querido te damos gracias dios tu palabra es tan clara y tan recta y tan perfecta dios amamos tu palabra cada día cada segundo cada minuto dios de la gloria muchas gracias padre santo por encomendar a nosotros a los cristianos quienes aceptamos a ti dios bendito nos has encomendado nos has dicho claramente tu palabra por tanto y de así de cípulos a todas las naciones bautizándonos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo muchas gracias dios por ese privilegio que tú dios has encomendado a cada ser humano a cada hijo tuyo dios amado te damos gracias dios bendito gracias por este tiempo tan precioso amantísimo dios señor dios todopoderoso cuídanos de toda cosa dios amado siempre guía nuestro paso nuestro diario vivir queremos ser unos buenos administradores dios bendito de la familia y también de la para la sociedad queremos ser un reflejo queremos ser una luz queremos ser una sal que está en la tierra dios amado te damos gracias por tu palabra muchas gracias señor por el ministerio por el diaconado por los hermanos y hermanas presentes que están honrando dios bendito muchas gracias amantísimo dios te damos gracias por tu palabra así de esa forma dios bendito iniciamos este pequeño tiempo este espacio que tú has bendecido dios amado gracias dios bendito por todas las cosas gracias papito estamos muy agradecidos te amamos y queremos seguir amando te padre santo en el precioso nombre de cristo jesús amén y amén que dios los bendiga muchas gracias mi hermano director muchas gracias mi hermano director por el lindo mensaje que nos ha compartido la segunda de corintios nos dice que ahora es nueva criatura no es cierto cuando el agua va a ser una nueva y pues también quiero agradecer a tu adicción a Alex que está que dios le bendiga saludos a todos los que están viendo también y hoy vamos a tener a las hermanitas del ministerio de liberación de vida y también vamos a tener el regimiento de hermano a ver mis hermanas el ministerio de liberación de vida es un tiempo amén amén gloria amén 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 Me llamaste, Señor, me llamaste, Señor, ven a donde te lo voy a ir. Aunque vaya por camino resbaloso, yo iré, Señor, yo iré. Aunque vaya por camino resbaloso, yo iré, Señor, yo iré. No dijiste, Señor, no dijiste, Señor, me tenemos que conquistar. No dijiste, Señor, no dijiste, Señor, entender lo que te quitar. No dijiste, Señor, no dijiste, Señor, no dijiste, Señor, no dijiste. No dijiste, Señor, te contaremos, Señor, te amaremos, Señor, en que siempre es cualquiera. Aunque vaya por camino resbaloso, seguiremos cantando aquí. Aunque vaya por camino resbaloso, seguiremos cantando aquí. No dijiste, Señor, te conteros. No dijiste, Señor, no dijiste. No dijiste, Señor. Dios, por mi hermana Maritza, también igual, una señorita que también ha tomado una decisión clara y recta, Dios amado. Te agradecemos, Dios bendito, así de esa forma empezamos, amantísimo Dios, tu santo espíritu Dios, more en esta vida, Dios amado. En tus manos te encomendamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. 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 Y hasta que los hermanos se cambien de ropita, hasta eso por favor, si alguien hay un especial por acá que quiera alabar una alabanza a nuestro señor Hay tiempo en este momento mis hermanos de la pacífica creo que escuché que estaba por acá puede... La Merced Mis hermanos de la Merced creo que está por acá puede participar con una alabancita por favor que duro la cocina Pues entonces vamos a seguir cantando luego de esto vamos a tener palabras de agradecimiento a nuestro hermano José Ariano Vamos a cantar agua de vida Agua de la vida yo voy a beber Agua de la vida al Señor Jesús Si quieres tomar esa agua Tienes que pedirle al Señor Jesús Bol. ¡Primido que el Juan nos dice así Bueno, que el Juan nos dice así Y cuando el Juan nos dice así que las samaritanas se la recibió Todos los que creen lo recibirán, es agua viva por la eternidad. Todos los que creen lo recibirán, es agua viva por la eternidad. Agua de la vida yo voy a beber, porque Jesucristo me prestó a dar. Agua de la vida yo voy a beber, porque Jesucristo me prestó a dar. Si quieres tomar esta agua viva, tienes que pedirle al Señor Jesús. Si quieres tomar esta agua viva, tienes que pedirle al Señor Jesús. Elévanse y un Juan nos dice así, de las americanas que la recibió. Elévanse y un Juan nos dice así, de las americanas que la recibió. Todos los que creen lo recibirán, es agua viva por la eternidad. Todos los que creen lo recibirán, es agua viva por la eternidad. Tu amor eterno merece el Señor, tu amor eterno merece el Señor, y por siempre yo te alabaré. Y por siempre yo te alabaré. Gracias a mi Señor, por su grande amor. Gracias a mi Señor, por su grande amor. Con todas mis fuerzas yo te alabaré. 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 Y seguiremos sin mirar atrás. Que seguiremos sin mirar atrás. Contando y orando siempre te alabaré. Gracias, mi Señor, por tu gran mi amor, con todas mis presas yo te alabaré, con todas mis presas yo te alabaré. Gracias, mi Señor, por tu gran mi amor, con todas mis presas yo te alabaré, con todas mis presas yo te alabaré. Gracias, mi Señor. 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 Gracias, mi Señor.